Más que un día de hoy voy a decir dónde está la pancestalla de carga número 2 de la semana 2 en Fortnite. La tenemos aquí cerca al volcán abajo, ahora la veréis. Vale, pues ahora voy a decir dónde. Justamente, la pantalla de carga, la tenemos... La tendríamos por aquí arriba, gente. Por aquí tendríamos la pantalla de carga, o sea, por aquí. O sea, por ahí está la pantalla de número 1. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis dónde tenéis la pantalla de número 1. Adiós.